Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Este es El Venezolano Hoy, un espacio de conversación sobre temas de interés para los venezolanos y amigos de Venezuela. Desde Bogotá les habla José Ramón Villalobos, yo soy director del Venezolano Colombia. Este en vivo se transmite gracias al trabajo conjunto de toda la red de periódicos del venezolano que circulan por el mundo. Hoy conversaremos, tenemos un programa especial realmente, hoy conversaremos desde Nueva York con Maybor Petit, periodista, investigadora y politóloga venezolana especializada en crimen organizado transnacional. Definitivamente nuestra invitada de hoy en El Venezolano Hoy se ha convertido definitivamente en un referente sobre las denuncias de las estructuras criminales que operan en Venezuela. Vamos a conectarnos entonces con Maybor Petit, como decíamos, periodista, investigadora y politóloga venezolana especializada en crimen organizado transnacional. Quienes tengan el interés de formularle preguntas a Maybor, vamos a estar hablando también sobre su iniciativa multimedia del canal de YouTube Sin Filtros, que empezó justamente en la cuarentena. Nos va a ofrecer detalles, cómo es la producción, cómo es el trabajo periodístico que realiza la periodista Maybor Petit en este canal, que día a día está actualizando información relacionada con el caso Saab y otras notas y noticias relacionadas con el caso de Venezuela. Vamos. Aquí ya tenemos a Maybor. Recuerden que esto es una entrevista participativa. Todos quienes quieran formular preguntas a Maybor pueden hacerlo. Maybor, ¿cómo estás? Hola, un gran saludo para ti y para todos los que nos ven en estos momentos desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Desde la ciudad de Nueva York, Maybor, bueno, bienvenido al venezolano hoy. La verdad, a mí como periodista, como colega que somos, quiero agradecerte haber conseguido un espacio y que podamos conversar hoy sobre dos puntos como habíamos anticipado, que es el caso Alex Saab, que sigue siendo noticia. Y que dediquemos unos minutos ya en la segunda parte de esta transmisión a que conversemos sobre tu canal de YouTube, que la verdad lo digo en términos millennial, está buenísimo. De manera que ya vamos a conversar sobre eso, sobre tu canal de YouTube, Maybor. Maybor, vamos a actualizarnos sobre las novedades en el caso de la detención del barranquillero Alex Saab, capturado en Cabo Verde, capturado, déjame subir un poquito acá esto, capturado en Cabo Verde el 12 de junio. La defensa, tenemos que las autoridades caboverdianas trasladaron a Saab el fin de semana a la norteña Isla de Sal. ¿Por qué fue trasladado? ¿Fue realmente un traslado sorpresivo, May? Ciertamente fue un traslado dedicado a una solicitud por la ampliación de seguridad. Esa es la información que nos han suministrado las fuentes que están vinculadas al caso. Y se especuló que podría haber sido en razón de que la autoridad de ese caso, que es la Fiscalía y en representación de una línea de la Corte, habría decidido hacerlo para salvaguardar su integridad y en otro, pues por lo que se había dicho, que había, pero esos son rumores, ¿ok? Importante destacarlo. Que habían rumores de que se estaba montando una especie de operativo paralelo para poder sacarlo de la cárcel sin la debida autorización. Pero es importante destacar, creo que esto es lo que nos va a permitir entender qué es lo que está pasando con el caso. Hubo una presentación con todos los requerimientos legales de Cabo Verde para la extradición. Se habían dado 18 días por parte de la Fiscalía de Cabo Verde a el gobierno de los Estados Unidos a ver la presentación con todas las evidencias que fueron aprobadas por el gran jurado en el estado de la Florida. Esas evidencias y esos expedientes donde se plantea la solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos incluye un basamento evidencial de tal manera que allá se fue y que no tiene nada que ver con política, que fue el planteamiento que hizo la defensa de Alex Sá. Y así se hizo. Ellos tenían 18 días, se cumplieron en menos de 18 días. Este expediente pasó a ser considerado por la Corte, tal cual como lo establece el procedimiento. Pues la Corte ya se aceptó, está plenamente identificada todo lo que es la parte evidencial. Se está esperando la discusión del panel de jueces para proceder con o no de esa extradición. Para lo cual tienen, según la autoridad, es decir que después de los 18 días venía un mes. Y ese es el proceso que está. Eso se conoce como una fase nueva del procedimiento y ahí es donde nos encontramos en este momento. Ahora bien, la defensa había planteado un habeas corpus apelando a la decisión de Cabo Verde de arrestar a Alex Sá. Ellos estaban tratando de sacarlo de la cárcel de inmediato para, obviamente, sacarlo del país. Pero realmente la Corte de Apelaciones negó esa solicitud de habeas corpus en una primera instancia y en una segunda instancia y también fue negada en esa tercera oportunidad que solicitaron. Razón por la cual ellos, en el fondo, han perdido. Cuando se saca la cuenta, pues el gobierno de los Estados Unidos presuntó su solicitud, fue aceptada y los dos recursos de apelación de la defensa fueron negados. Eso más o menos plantea un panorama de que existe una amplia posibilidad de que él vaya a ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces, desde el fin de semana se cambió la estrategia. Es decir, desde todo punto de vista y en esos dos habeas corpus, que el tema era una cosa política, era un asunto que el gobierno de los Estados Unidos tenía contra Maduro y que estaba aprovechándose esto para atacar a Alex Sá, que según ellos, pues es un agente del gobierno y además venezolano con pasaporte diplomático. Y que eso había sido ilegal, que ellos eran esos habeas corpus, que la decisión del Interpol era una alerta roja que se había pasado azul y que no estaba en las fechas donde se produjo el arresto. Pero todo eso quedó claramente verificado con la comunicación de la Interpol, así que esto, en el fondo, no le sirvió de mucho. Y ahora ellos van por otro elemento, que es lo que se presentó el fin de semana. Y es que está en planteja, en la cual han señalado que el gobierno de Cabo Verde está violando el derecho procedimental al no permitir que los abogados de Alex Sá se reúnan con el acusado. Ellos han señalado a través del embajador de Maduro en Cabo Verde, en la zona, él está en Senegal, pero cubre Cabo Verde, que las autoridades no le han permitido tomar sus medicamentos. Él está supuestamente con un tratamiento médico, que no explicaron cuál era, pero dijeron que lo estaban violando, que se le ha violado el derecho a la defensa, que ellos quieren verificar si él está física y mentalmente bien. Hubo una solicitud por parte del mismo SAT para que se le revisara de tal manera que no fuera a suicidarse. Todo esto forma parte de una estrategia de la defensa para plantear que hay alguna violación del procedimiento de tal forma que cuando se dé la decisión de la Corte Suprema, que establece eventualmente que a ley ha extraditado a los Estados Unidos, ellos tengan muchísimos más elementos para apelar y señalar aquí hubo una violación del derecho a la defensa, etcétera, etcétera, porque no se pudo venir la embajadora a reunirse con él o los abogados, etcétera. Estas son estrategias que está utilizando en estos momentos la defensa para generar una evidencia futuro en caso de que se produzca la decisión de la Corte para que sea extraditado a los Estados Unidos. Sí, Maibor, permíteme un segundo. ¿Puedes acumular un poco la cámara? Si la puedes bajar un poquitico, si puedes, o subirte tú un poquito, por favor. Incluso la audiencia nos está para poderte ver. ¡Ay, pero aquí estoy muy incómoda! Les doy saludos a todos. No, ya vais. Bueno, vamos a tratar, pero estamos aquí, ya va. Esto está muy divertido, de verdad. Un gran saludo a todos los que nos están viendo. Ahora quedé igual, o quedé peor. Sí, quédate peor, Vida Maibor. A propósito de lo que estabas diciendo de la defensa, porque entonces estábamos leyendo que la defensa dice que quiere entender, según las declaraciones que vimos, que quiere entender cuáles fueron las razones reales del traslado, que no fueron notificados, que Alex Saab fue robado y víctima de abuso físico. En medio de eso, cuando yo leía abuso físico, robo, y lo del suicidio, llegó un momento que yo dije, espérate, vos voy a decirle a Maibor que me ayude a metabolizar esto. No, porque es que ahí es donde se... Ya no lo dijiste. Sí, eso, ¿no? Y hay que estar muy pendiente del asunto, porque los abogados criminales, aquí son así, yo lo conozco muchísimo, pero los de allá también están funcionando en relación a la misma estrategia. Ellos sí tienen que perder, ellos necesitan ganar tiempo, y la única manera de ganar tiempo es apelando todas las decisiones que tome el tribunal. Y en ese sentido, ellos se basan y dicen, no, esto no es así, esto no es asado, de tal manera que se genere. O sea, se supo que los abogados de Alex Sá estuvieron cinco días comunicándose con el acusado. Allá, por el problema del coronavirus, hay una pica bastante restrictiva a la hora de recibir personas que entren al país, y particularmente si vienen de otros países donde hay coronavirus. Estos abogados estaban en Europa, buena parte de ellos. Otros vienen de Rusia y de Turquía. Pero a ellos... Le dieron desde el 19 de junio, por cinco días, ellos tuvieron contacto directo, face to face, cara a cara, con el acusado. Y el cónsul, embajador, que es itinerante, también, Contreras estuvo, Correa, estuvo allí y reunió con él. Entonces, ahora, ellos están diciendo que no, que sí se reunieron, pero no las veces que ellos quisieran. Mayworth, ¿cómo sabes tú todo esto? ¿Tus fuentes periodísticas? Cuéntame, yo sé que uno se revela. No, se los voy a decir porque... Pero, pues, no me lo vas a decir porque te voy a robar la fuente, Mayworth. Bueno, esas son fuentes que han sido cultivadas por años de trabajo aquí en las Cortes Federales. Y, bueno, uno las va haciendo en la medida en que te estás relacionando, haces cobertura de casos judiciales. A mí me ha tocado cubrir en Nueva York, en el Distrito de Columbia, en Miami, en Houston, que son... y bueno, y en Delaware, que son las Cortes más candelas. Aquí en Nueva York tenemos las dos Cortes que son las principales de todo el país. Está la Corte del Distrito Sur, que está especializada en el área de terrorismo y narcotráfico. Ellos cubren todo lo que es la parte de Central América. Y tenemos la Corte del Distrito Este, donde estuvo el caso del Chapo Guzmán, por ejemplo, donde está el caso del cartel de los soles de Hugo Carvajal. Y, pues, te vas haciendo amigos de tantos años de andar caminando por esos pasillos, abogados, penalistas, fiscales, todo el mundo. Y aquí el que sigue las reglas y trabaja honestamente, se hacen muchos amigos. Mi sueño es que te voy a dar mis fuentes. Además, tendrías que estar aquí. Tendrías que estar aquí. Pero además, bueno, podemos hacer un intercambio de fuentes. Mira que te dije que en Colombia hay unas que la próxima semana se van a enterar todas nuestras audiencias de Maywood y del venezolano hoy sobre eso. Maywood, hay versiones que plantean, y quería tus consideraciones sobre esto, que lo que está haciendo Sala, que Alex Saab le está haciendo el juego a diferentes bandas criminales, a diferentes países, que ese vínculo con Maduro es apenas la punta del iceberg. Esta es una. La segunda, que está en sintonía con esto, dice que se ha sobredimensionado el caso de Saab, que por su detención y eventual extradición, no tiembla el régimen de Maduro, que si bien es una pieza clave, no afectaría las bases y la permanencia del régimen venezolano. ¿Tus consideraciones? Bueno, sí, en relación al caso de Saab, hemos venido trabajando ese tema desde hace un tiempo. Y se ha detenido que él es lo que se conoce como un superoperador. Un superoperador es el hombre que está mucho más allá de una estructura normal. Alex Saab tiene información de toda la estrategia del gobierno en materia de negocios ilegales, en materia de tráfico de oro, por ejemplo, en materia de tráfico de coltán, de todos los minerales que se trafican de manera ilegal y fraudulenta. Y también de las relaciones que se han establecido desde hace mucho tiempo con la República Islámica de Irán, con Turquía, con la misma, aunque es menos plausible observar todo el monitoreo que se hizo en relación a Rusia. Pero sí, Irán y Turquía también equivalen a el tema alimentario, que para el régimen ha sido muy importante. Hay que recordar los negocios de las cajas CLAT, que se siguen haciendo ya sin Saab o que Saab está preso. Entonces, sustituir a este tipo no es imposible. Las organizaciones criminales sustituyen, se agarran a un preso, van y ponen otro. Otros siempre consiguen una vía para desarrollar el negocio y que no se paralice. Son extremadamente activos y ágiles y resilientes. Y eso es lo que pasa con acciones criminales. Entonces, si te digo, es muy importante, es una pieza clave, tiene mucha información. Por eso el régimen quiere que venga y los americanos quieren que venga. Es decir, la base de información que el tipo posee es lo que permite que se esté produciendo este pleito entre dos países y entre muchas naciones que están apoyando a Maduro o están apoyando a los Estados Unidos para que haya claridad en este tema. Pero si me preguntas si la caída o extradición, ¿Va a acabar con la estructura del régimen? No. Porque el régimen es otra cosa que está mucho más allá de una sola persona. De hecho, la fortaleza de este tipo de regímenes es que no es una sola persona. Por eso cuando discutimos, sí que se vaya Maduro, pero si se va Maduro y se queda el resto, el régimen nunca va a caer. El régimen es capaz de cambiar. El régimen tiene una habilidad para moverse, para montar caballos de Troya, crearse y eliminarse en el sentido del menos que te puedas imaginar. Porque esto uno lo aprende cuando ha estudiado las mentes criminales. Las mentes criminales son capaces de buscarle solución a cualquier problema y por lo general van mucho más allá que las agencias de aplicación de la ley. Y ahí es donde está uno de los graves problemas en relación con el régimen de Maduro, pero también con el sistema criminal de Cuba, con el de Irán, etc. Porque tienen una habilidad, son particularmente criminales y piensan como tal. Están preparados, siguen un guión, una receta que funciona muy bien. Y han establecido una estrategia que los hace fuertes y que si se pierde una pieza, por muy importante que sea, la sustituyen o mecanismo nuevo para seguir moviéndose. Por eso los criminales son considerados los seres más resilientes del planeta. Sí, es muy importante, y yo quiero repasar lo que nos acaba de decir la colega Maybor Petiles de Nueva York en relación con la pregunta, ¿tiembla el régimen? No, es una estructura criminal asentada y además desmantelar, ¿no? Según lo que se tiene previsto, son lo que se tiene establecido. Toda una estructura criminal internacional no es cuestión de un testaferro, ¿no? Eso es un poco lo que estábamos conversando con Maybor. Maybor, Maybor, ayúdame a hacer una precisión. Tú que conoces la causa, SAP enfrenta cargos en Estados Unidos concretamente por, leí, decía, conspiración para lavar dinero. Lavado de dinero, es la segunda. Esos son sus cargos también narcotráfico, concretamente, ¿cuáles son los cargos que él presenta? Sí, él está acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida por cargos que van vinculados. Una cosa en Estados Unidos es conspirar y otra cosa es hacerlo. Él hizo las dos. Él conspiró para lavar dinero masivamente, por tanto, está acusado de conspirar para lavar dinero proveniente de los dineros públicos del régimen. Y en eso incluye corrupción. Es decir, está la palabra corrupción inserta dentro de esa acusación. Por más de 350 millones de dólares. ¿Qué son los que los fiscales pueden probar? No es que eso fue lo que él se robó. Eso es lo que los fiscales pueden probar frente al jurado. Aquí es importante entender eso porque hay mucha gente que dice, pero por 350 millones de dólares, Raúl Gorín está ahí pico. No, el asunto está en que los fiscales deben probar frente al jurado, al gran jurado y al jurado el día del juicio, las evidencias suficientes para probar que este tipo pasó por el sistema financiero de los Estados Unidos, 350 millones de dólares provenientes de la industria criminal que hizo a través del testaferrato con Maduro, con una serie de negocios que van desde alimento hasta la compra de otros bienes y servicios. Ese es el caso en Miami. Ese es el elemento clave. Pero aquí en Nueva York, a Nicolás Maduro contra Diosdado Cabeza Mí y todas estas piezas claves del régimen. Y se le acusa a Alex A. de ser parte de la estructura de Nicolás Maduro. Por tanto, es señalado en el sistema del cartel de los soles, porque hay que recordar que luego de la acusación del 26 de marzo del año 2020, Nicolás Maduro pasa a ser identificado como una de las figuras claves del cartel de los soles con una estructura que está dedicada al narcotráfico. Y hay relación a esa estructura y por eso entonces también señala a Alex A. siendo testaferro del régimen, pues se forma parte de los lavadores de... Listo. Maybor, una última pregunta relacionada con el caso Sara, porque ya quiero que conversemos de tu iniciativa multimedia sin filtros. Maybor, ¿para su extradición el oferente más agresivo cantará victoria o tú consideras que prevalecerá la justicia internacional en el caso? Mira, hasta el momento, visto como las autoridades de Cabo Verde se han manejado con, hasta el momento, con transparencia y pulcritud en todo el procedimiento. Razón por la cual los que están cercanos al caso en los Estados Unidos están más bien admirados de que un país con una democracia tan joven esté actuando como lo está haciendo, cosa que es de verdad admirable. Tomando en cuenta la ubicación geográfica, porque eso es una isla de África, tomando en cuenta las características culturales de la zona, donde hay muchos países con altas culturas de corrupción administrativa. Ellos han sido bastante serios, tienen una línea de acción y han señalado que se van a regir por lo que establece la Constitución. Y, bueno, aquí está todo también previsto para la aplicación de lo que dicen las leyes. El señor está acusado de haber cometido delitos en los Estados Unidos. Hay personas que forman parte de heces que, aunque están presos en Estados Unidos y que se han declarado culpables de esos cargos y que han señalado, porque obviamente le lavaron dinero en la misma red de Alex A. Esa gente está allí y esa gente va a estar en el día del jurado si Alex A decide declararse no culpable, él va con jurado y en ese momento va a ver a esta gente que trabajó con él, explica al jurado, sí, él me mandó esta plata de tal sitio, yo la lavé y tal, en mi cuenta de banco y estas fueron las empresas y tal. ¿Por qué están esos señores allí arrestados? Razón por la cual él tiene un conocimiento amplio de qué es lo que puede ocurrir si él decide irse a un jurado, eso equivale a declararse no culpable y seguir todo lo cual va a generar a la larga una condena más severa, es decir, más años preso, o... 30 años, Igor había leído, 30 años en el caso que se declara culpable, más o menos. Si el jurado lo declara culpable, el juez le puede poner entre las pautas de sentencia puede estar 30 años o lo que el juez considere. Pero está la otra línea, que es la de decidir, declararse culpable, negociar con la fiscalía y dar información sobre la organización criminal a la que pertenece y bajarse la condena. Inclusive, a veces, las garantías para la... O sea, la justicia ofrece premios para aquellas personas que deciden colaborar y entre los premios muchas veces está hasta salvarse un poquito de la plata que se robaron. Bueno, Maybor, pasemos ahora. Gracias por toda esta información que has compartido con nuestra audiencia venezolana hoy. Como bien sabes y te había informado, esto es una transmisión conjunta de toda la red del Grupo Editorial El Venezolano. Gracias a la audiencia, gracias a los que se han conectado, que le han felicitado a Maybor, que dice que Maybor siempre tiene la información de primera mano. Muchísimas gracias. Nos saludan desde Venezuela, incluso de Francia. Nos estaban saludando Maybor. Hablemos de tu canal de YouTube Sin Filtro. Ya te veíamos activa en redes sociales, tu web Venezuela Política, siempre un referente a la hora de saber sobre criminalidad en Venezuela. Y ahora te vemos en Sin Filtro. Como yo le decía esta mañana a un colega, y le dice, bueno, es que Maybor ya se ha convertido en una YouTuber periodística que ya va superando los 50 y los 60 mil seguidores. ¿Cómo te sientes con esta iniciativa multimedia, Maybor? ¿Qué balanceas? Bueno, quiero agradecerte por esta pregunta. En un principio esto surgió con historias de cuarentena. Nueva York fue el epicentro del coronavirus a nivel mundial, y la pasamos muy mal acá en la ciudad. Realmente tuvimos oportunidad de observar las imágenes más dantescas que cualquier persona puede imaginar ver en vida. Y a nosotros nos tocó. Yo estaba sumamente desde el punto de vista espiritual por contar las historias y llamar a mis amigos con cada quien y cómo estaban viviendo su cuarentena. Y empezamos a hacerlo, entonces tuvimos mucha aceptación y seguimos haciendo programas. Y la cuarentena aquí se multiplicó por varias semanas. Pasó de ser cuarentena a ser sesentena, ochentena, etc. Hasta que concluyó la cuarentena. Nosotros en estos momentos en Nueva York estamos en la fase 3. No sabemos qué va a ocurrir porque aquí la situación está... Acabó la cuarentena y que teníamos que volver al trabajo. La gente me decía, no, pero no acabes el programa que todo el mundo ya sabe que te va a buscar a la hora que es. Entonces, aunque tenemos unos horarios bastante complicados, hemos decidido seguir haciéndolo, pero en esta oportunidad sin filtros. Y lo tenemos como misión. O sea, como un complemento a la misión del periodismo de denuncia que estamos haciendo. La intención es que la gente sepa que a través de la denuncia, de la acción colectiva, de la conciencia ciudadana, se puede producir la aplicación de la justicia y el fin de la impunidad. Nosotros estamos promoviendo a través de Sin Filtros el fin de la impunidad. Queremos que haya justicia. Y que haya justicia para todos aquellos criminales que destruyeron en el que me formé y al que amo profundamente, al que tengo aquí en mis manos, en mis venas, y que nunca lo voy a dejar de amar, y nunca lo voy a dejar solo, y nunca vamos a dejar de luchar por él. Entonces, esta es una especie de plataforma que nos permite invitar a expertos del crimen organizado, con los que yo pues estoy ampliamente familiarizada, porque tengo años trabajando en este asunto, profesores. Yo formo parte de York Washington University en Washington, D.C., entonces conozco a muchos profesores allí, y amigos y colegas que trabajan el tema que nos interesa. El proceso, la construcción de la legitimidad de un Estado, la eliminación justamente o desmantelamiento del crimen organizado, la aplicación de la justicia, la institución anticorrupción. Entonces, todos estos son temas en los que yo me muevo desde hace tiempo, y quiero simplemente ofrecer todo el conocimiento que he logrado obtener gracias a trabajo, gracias al estudio, a la gente, porque el referente principal de nuestro trabajo es ese venezolano de a pie, pero también el nicaragüense, el boliviano, el argentino, que se siente pisoteado por las organizaciones criminales que han convivido o que conviven con el poder político. Y la única manera de hacerle frente a eso es que actúe y tenga conciencia de lo que está ocurriendo, que entienda el verdadero sentido de lo que se llama la ingeniería social, que ha sido una estrategia perversa que ha usado el régimen de Maduro, pero también el régimen cubano, el régimen de Ortega, el régimen de Evo, y todos los regímenes que han dependido de Rusia, donde son expertos en esta área tan perversa, que utilizan el sistema de ingeniería social para destruir al ciudadano, para dormirlo, para someterlo, para que no actúe. Nuestro trabajo está en buscar que se despierten, que entran el proceso, que comprendan el pésimo papel que ocupa una organización criminal en la sociedad. Y en la medida en que nosotros logremos que hayan 20.000 o 50.000 o 40.000 que reciban el mensaje, nos vamos a sentir satisfechos. Porque este es un trabajo peligroso que nos deja grandes satisfechos, puros insultos, objetos de acoso y persecución por parte de los criminales que no tienen color político. Son rojos, hay azules, amarillos, negros, etc. Los criminales están en donde pueden ejercer la acción de criminalidad, sin importar donde estén. El problema de Venezuela es que se juntaron todos en el Palacio de Miraflor y en todas las dependencias del gobierno central, pero también están las gobernaciones en la alcaldía y en los partidos políticos y a donde quiera que haya algo de dinero para poder expoliarlo. Y esa es la importancia que tiene la comprensión de este fenómeno en la ciudadanía. Más nada. Para la gente que es el valor fundamental del proceso de cambio que se debe dar en una sociedad. La verdad que lo que acabas de describir, suscribo plenamente lo que dices, vamos a hacer incluso una transcripción de escuchar detenidamente y el objetivo del trabajo que estás haciendo en el canal de YouTube de combatir la impunidad porque los periodistas en América Latina y también en otros países nos hemos convertido prácticamente en relatores de actividades criminales. Uno hace un balance en Myboard de las publicaciones periodísticas en América Latina y llega un momento que casi todas las portadas en un momento hice un estudio de seis portadas de periódicos de América Latina y de las seis hacía referencia a casos de corrupción y de actividades criminales por parte de gobiernos, de estados y de empresarios afines a estas actividades criminales. De manera que apoyamos esta iniciativa de Myboard en su canal de YouTube sin filtros pero tú no tienes una hora ni si no que tú transmites porque cuando que yo te escribí cuando que salió yo te dije tú 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 por eso les pido que nos están viendo que se suscriban al canal y activen las notificaciones para cuando tenemos el contenido porque resulta que yo tengo que trabajar en mi empleo ordinario que es justamente con criminales pero en otro ámbito que no es el periodístico politólogo y yo me dedico a trabajar en unas oficinas que se encargan entonces a veces no me da tiempo decir bueno va a ser a las 8 va a ser en vivo a las 9 a las 10 todo depende de esta agenda por eso entonces lo sacamos y lo vamos a seguir haciendo así mientras tengamos energía y ganas que yo creo que va a ser hasta que logremos el objetivo pero por eso les pido si tenemos y lo bueno es que YouTube nos permite dejar el programa allí para que la gente que no le dio tiempo verlo en vivo lo pueda ver y lo pueda seguir y lo pueda comentar ahora tenemos porque nos lo han permitido los números el super chat y necesitamos el apoyo de todos para seguir produciendo los contenidos y bueno ahí escuchamos todo inclusive a los bulos chavistas que vienen a insultar porque si nosotros logramos que ellos escuchen el mensaje algún día dentro de esa perversión y adoctrinamiento de que han sido objeto algún día pueden despertar así es que los bulos chavistas insultantes que son groseros que carecen de educación también están bienvenidos a Sin Filtro porque allí van a escuchar información que nunca van a oír ni en Globovisión ni en BTV ni nada de esas partes de ese aparato de propaganda del régimen así que son bienvenidos y los insultos no son bienvenidos gracias a Dios también YouTube los elimina cuando son groseros pero no importa porque los otros lo que el objetivo y la misión nuestra es que el ciudadano entienda abiertamente que es objeto y víctima de una ingeniería social que le ha quitado la capacidad de activarse mentalmente y de proceder como debería ser en una sociedad normal así es que está siendo que está siendo instrumentalizado manipulado y controlado manipulado así es Maybor la verdad que ha sido un placer conversar contigo nos ha dicho Maybor los chavistas entren al canal de Maybor que son bienvenidos para que escuchen el mensaje de Maybor Petit los insultos por favor los comentarios ofensivos se los pueden evitar esto es periodismo de investigación Maybor gracias por concedernos este encuentro la verdad que una amiga de la casa para mí ha sido un placer y un gusto poder conversar contigo poder también promocionar y hablar con tu nuevo proyecto multimedia de Sin Filtros despídete por favor de nuestra audiencia venezolanos que te ven en el mundo yo estoy segura que detrás de esta pantalla hay venezolanos que sueñan con volver a Venezuela hay venezolanos que tienen a Venezuela en la sangre en el ser hay venezolanos que se han mezclado con otras culturas han aprendido a vivir de diferente manera pero tienen a Venezuela en el corazón yo quiero hablarles a esos venezolanos a esos que están allí que todavía sueñan con un futuro diferente que sueñan con que Venezuela va a ser una potencia va a ser grande porque si lo podemos lograr solamente requiere la activación y la toma de conciencia ningún politiquito ningún dictador puede más que los ciudadanos pero los ciudadanos que están reenforzados con conciencia y que entienden el proceso que se está viviendo así que les pido por favor que abran sus mentes que lean un poco que entiendan el proceso para que los que están afuera y los que están adentro podamos lograr una sola línea para salir de esto y así como también a los panameños a los ecuatorianos a los bolivianos a todo el mundo porque los latinos somos uno tenemos el mismo problema en algunos lugares peores que en otros pero tenemos el mismo problema y somos un potencial lo único que hay es que concientizarlo y trabajar para ello y entender que los criminales el fin de ellos acabarlos es a través de la toma de conciencia social gracias Maribor bueno recuerden el hashtag numeral el venezolano hoy y seguimos por este mismo canal a esta misma hora con el venezolano chao a todos un abrazo un placer